No está mal, ¿eh? ¿Quiere añadir algo, señor Cash? Sí. No, sí. No, no. Sí. No, siéntate. El señor Tango ha hablado elocuentemente. Ojalá yo pudiera disculparme. Pero no puedo, porque... Todo esto... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡No desalojo la sala! ¡Orden! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tiene razón! ¡Orden! Señoría. Siéntese, señor Cash. Señoría, los acusados aceptan la no impugnación de los cargos de homicidio voluntario.